Fue unificada en cuerpo y alma porque ella no participó del pecado, porque ella fue elegida. Y aquí hay algo que yo quisiera compartirles. ¿Cuánto de ustedes hubieran querido elegir a su mamá? ¿Cuánto de ustedes hubieran querido elegir a su mamá? Si le dieran la oportunidad, ella dice, bueno, usted quiere nacer, pero elija a su mamá. Y tal vez vamos a buscar a alguien, a una mamá con ojos azules, hermosa y todo eso, pero no se puede. Nosotros tenemos a nuestra madre porque las tenemos y punto. Pero en cambio Jesús sí eligió a su madre. ¿Y quién la eligió? Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Ella no es la madre. ¡Qué dichoso! Nosotros no lo podemos hacer. Ella sí, perdón, él sí lo pudo hacer, porque es Dios. Entonces, hermanos, vemos entonces, María murió. Por eso, porque, hermanos, ella no participó de ese pecado, en la cual nosotros estamos condicionados. Si el barco también tenemos todo para poder vencer el pecado, como dice la carta del apóstol Pablo los Corintios, que escuchamos hoy. Si Cristo que venció la muerte, y si nosotros creemos en Cristo, y que por medio del bautismo fuimos sumergidos, entonces participamos también de esa realidad. Pero, todavía estamos perdidos en este mundo, sin embargo, esta es también María, ella ya está ya fuera, ya está glorificada, pero nos enseña el camino, que también todos, del cual tenemos que llegar. Entonces, queridos hermanos, es aquí donde nosotros entramos, entonces, que, pues, la iglesia no tiene datos bíblicos al respecto de todo lo que estamos viviendo. Pero, sin embargo, los datos bíblicos que encontramos, eso nos lleva a esta realidad. Y es así, entonces, hermanos, como dice otro santo, San Agustín, todavía en ese tiempo no existían datos exactos de muchas cosas acerca de María, pero San Agustín, pero San Agustín, otro santo de la iglesia, decía, la misma carne de Jesús, es la misma carne de María. Por eso, si Jesús fue glorificado a la diestra del Padre, también María es glorificada a la diestra del Padre. Amén. Entonces, nosotros celebramos, hermanos, la asunción de María, y que todos también vamos a llegar a ese lugar. Ahora bien, queridos hermanos, sabemos entonces, que María está intercediendo por nosotros, porque está allá, también a la diestra del Señor, en la gloria. Esto lo dijo en las bodas de Cana, María intercede. Muchos están confundidos, o muchos dicen que María es mediadora. No, María no es mediadora. María es intercedora. Solo hay un mediador, es Jesucristo. Y María no hace milagros, sino solo Dios hace milagros. Porque muchas veces decimos, bueno, me voy a prender una cantera a la Biblia, de Guadalupe o a la Biblia, que milagrosa la Biblia, porque ella no me hace de mi favor. Pues no, en las bodas de Cana, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, 1 al 11, ¿qué dice? Cuando María, que dice, Jesús, María y los apóstoles fueron invitados a la boda de Cana. Se acabó el vino. Y María se dio cuenta. Pero María no hizo el milagro. ¿Quién hizo el milagro? Ahora, Jesús, María dice, cuando vio la necesidad que estaba pasando en la fiesta de la boda, María acudió a Jesús y le dice, ya no tienen vino. Y Jesús le dijo, joder, no es mi tiempo todavía. Pero aquí vienen las palabras de María y digo, haga lo que Él les diga. Y así es como entonces obedecieron los sirvientes a Jesús. Y entonces se convierte a eso el primer milagro, en convertir el agua en vino. ¿Y el vino qué simboliza? Simboliza el amor. Simboliza la alegría. Simboliza el gozo. Simboliza el gozo. Y eso muchas veces, queridos hermanos, también en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, se termina, se acaba. Si nosotros vamos a pedir a María que interceda ante su Hijo para las necesidades que tenemos. Esa es entonces la actitud que debemos de tener. Pero también tenemos que ver las virtudes, la actitud de María. Una mujer, ¿verdad? Una mujer que fue humilde, sencilla. Una mujer que estuvo al servicio. Una mujer que aceptó el plan de Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar de María, queridos hermanos. Entonces, por eso, tenemos que pedir cada día esa esa actitud nosotros también. Tenemos que estar alegres, queridos hermanos, porque no somos una iglesia huérfana, sino tenemos a una madre de la cual podemos acudir para que intercede ante su Hijo para pedir que haga ese milagro en nuestra vida. Entonces, por eso, hermanos, nuestra parroquia lleva el nombre, parroquia, la glorificación de Santa María, Madre de Dios. La cual nosotros estamos invitados también a vivir esas virtudes de María. Y que cada día tenemos que asumir ese compromiso. Entonces, hermanos, ahora vemos, pues, en la primera lectura, en la primera lectura, el apóstol Juan, en la misión, vio. Y aquí vemos y dice, hermanos, que estaba una mujer embarazada y que llevaba en el vientre un hijo. Pero también estaba un dragón, este dragón que simboliza el mal, que simboliza el enemigo y que quiere destruir a su iglesia, que simboliza a la mujer. Y esto, lo que Juan nos narra en el Apocalipsis, es la época en cuando la iglesia estaba apenas creciendo. La iglesia tenía persecución. Por eso el dragón simboliza a León, el emperador de aquel tiempo, que estaba persiguiendo a la iglesia, que quería acabar con el cristianismo. Pero hoy vemos en la misión que el enemigo no puede. Y quizás, hermanos, también vivimos ese tiempo nosotros. Si nosotros vamos a cumplir la misión que el Señor nos ha confiado, también el enemigo siempre está persiguiéndonos, quiere destruirnos. Pero hoy se nos narra en la misión que si confiamos con fe la obra de Dios, venga lo que venga. Y si nosotros ponemos la mirada en el Señor y seguimos adelante, pues, hermanos, vamos a ver que su iglesia va a seguir adelante a pesar de los mensajes. Y por eso tenemos que seguir viéndose adelante con ánimo. Y para terminar, quiero decir aquí a los niños que van a recibir el sacramento. Y quiero decir a los papás, por favor, padres de familia, ojalá que sus hijos no solo vienen hoy a recibir el sacramento y digan, aquí pues ya estuvo, ya salimos del compromiso, pues ya no vamos a la iglesia. No somos católicos, carismáticos de costumbres, de tradiciones, sino tenemos que ser cristianos que demos testimonio de esa vida. Y por eso yo les invito a los papás, ojalá enseñen a sus hijos a traer a la iglesia, pero ustedes son los que van a enseñarles a sus hijos para que vengan. Porque muchas veces el papá es el que enseña a los malos caminos, no viene a la iglesia. Tal vez los hijos quieren venir, pero ellos no vienen. Les es más importante la diversión, el paseo, es más importante el trabajo y no le dan tiempo a ellos. Entonces, ustedes padres de familia tienen un compromiso para sus hijos, para que los encaminen. Porque la iglesia no es solo para papá y mamá, la iglesia es para la familia, para que estén papá y mamá y los hijos. Y ustedes tienen un compromiso para sus padres de familia, porque estos niños se están alimentando cuando reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, están recibiendo esa gracia del Espíritu Santo. Y si ustedes no los van a traer, se van a quedar, entonces ¿qué están haciendo? No los están alimentando con esa gracia. Y es el enemigo, como dice el dragón, o como el diablo, que va queriendo destruir a la juventud, van a llevarnos a los vicios, van a llevarnos por caminos torcidos. Y eso es la culpa, no lo tiene nadie ni nada más. Y ustedes, padres de familia, si no, orientan y encaminan a sus hijos, a las cosas que el Señor quiere para ellos. Por eso les exulto, papás, para que ustedes, cada vez se comprometen con sus hijos, a traerlos al templo, para que se alimenten de la palabra de ese pan, de esa fortaleza de su vida espiritual. Amén. Dios verdad que asunto dice esa responsabilidad. Demos palmas al Señor. Tengan un poco de paciencia. Vamos a le dar tiempo al hermano Miguel para que reflexione en este momento. Amén.